Bueno, muy bien, ahora sí, última parte de Así Estamos. Tenemos un amigo con nosotros, se llama Ignacio Bongiovanni, es economista. Es de acá, pero está viviendo en España, muy al tanto de lo que pasa en la Argentina. Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches. Marcelo, todo bien, gracias por la invitación. No, no, al contrario. Te quiero hacer escuchar algo que decía Daniel Artana en CNN Radio esta semana sobre la inflación y las medidas y demás. Y después quiero que charlemos de eso. Lo escuchamos a Daniel Artana. Ya han destruido el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de los informales, que han perdido 40% respecto a la inflación si te comparás con el pico anterior de 2017, los formales 15. O sea, ya han dejado tierra arrasada por la incompetencia que tienen para poder bajar la tasa de inflación. No saben cómo lidiar con él. Nunca entendieron bien por qué un país tiene inflación y por lo tanto nunca encontraron la solución. es parche sobre parte sobre parte y los parches en algún momento se agotan. Entonces, a lo que voy yo después, lo que la gente tiene que entender es que cuando hayas que corregir todo esto, no te lo agarres con el mensajero. La culpa la tiene el gobierno actual. Sí, claro. Le están dejando tierra arrasada al que viene. Yo creo que, tierra arrasada, no tengo ninguna duda, sobre... Nunca entendieron lo de la inflación, probablemente sí, pero se combina un tercer elemento, que es que Massa quiere ganar votos a cuenta de repartir como Papá Noel. Haceme tu punto de vista sobre todo esto, por favor. Sí, claro. Massa quiere ganar a toda costa y es por eso que lleva adelante estas medidas de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, eliminar el IVA de los alimentos y demás. Pero bueno, parecería que lo que dice Artana tiene razón. Quiero decir, nunca entendieron qué es lo que genera la inflación. ¿Qué es lo que genera la inflación? Básicamente la emisión desmedida de pesos, de nuestros pesos, de nuestra moneda. Ahora, ¿producto de qué el gobierno emite? Bueno, el gobierno emite producto de que tiene un gasto público estratosférico. Ese gasto tiene que ser cubierto, los gastos que tiene el Estado tienen que ser cubiertos con los ingresos que tiene el Estado. Los ingresos que tiene el Estado son los impuestos. Ahora, a pesar de tener una de las presiones impositivas más altas del mundo, porque un trabajador asalariado en el sector formal está trabajando la mitad de su tiempo para el Estado para pagar los impuestos de municipales, provinciales y nacionales, esos impuestos que pagan todos los argentinos, a pesar de tener una presión impositiva muy alta, no alcanzan a cubrir el gasto público y esa diferencia, ese déficit, es cubierto con emisión monetaria. Bueno, las medidas que está tomando más ahora generan un agujero todavía más grande que va a significar más emisión. Exactamente, porque, a ver, yo obviamente siempre voy a celebrar la bajada de impuestos y la eliminación de impuestos porque en definitiva es lo que necesita el sector privado para tener más oxígeno. Pero ahora, si vos me bajás impuestos, es decir, bajás los ingresos que está teniendo el Estado, pero tu gasto sigue estando alto, a eso lo vas a tener que cubrir de alguna manera. Y si vas a seguir emitiendo, lo único que me estás diciendo, se viene una inflación todavía más fuerte, más alta. Pero eso quiere decir entonces que lo que te das por un lado te lo saca por el otro. Totalmente, totalmente, la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno siempre se ha concentrado en, si se quiere decir, atacar las consecuencias de la inflación, es decir, la subida de precio, la pérdida del poder adquisitivo de las personas, pero nunca ha ido a las causas. Que la causa justamente es que tenemos un Estado que es un elefante, que no le resuelve además los problemas de la vida cotidiana de todos los argentinos. Todo lo contrario, es inversamente proporcional en cuanto a su tamaño. Digo, mientras más grande es, peor es y menos problemas te resuelve. Para mantenerlo tenemos que pagar impuestos muy altos y bueno, a pesar de eso no alcanza y hay que financiar al Estado vía emisión monetaria y teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Porque Argentina está... Desde el punto de vista político, lo que está haciendo Massa es muy dañino, muy dañino. Está jugando su propio partido y está generando una situación caótica en la economía argentina porque son todas parches, pero ni siquiera son parches en el sentido correcto. Está haciendo cualquier cosa. Y eso está generando una alta inflación y después de la devaluación, Nacho, desde el punto de vista del comercio, un parate muy importante. Los comerciantes decían que no entra nadie a los negocios. Yo creo que esto está para complicarse todavía más y hay que ver cómo llega Massa al 22 de octubre. Queda mucho y queda poco, depende de dónde se lo mire. Pero me parece que la situación económica se está deteriorando a pasos agigantados. ¿Vos lo estás viendo más o menos igual? Sí, claro. Bueno, tuvimos el mes pasado una inflación de dos dígitos, 14,3%, casi el 15%. Están hablando los economistas, los distintos especialistas están diciendo que podemos terminar el año. O sea, que este 2023 tengamos una inflación cercana al 170%. O sea, estamos hablando de que estamos viviendo un momento económicamente sumamente delicado donde lo que se ve es que hay un gobierno que está totalmente concentrado en el 22 de octubre. Quiere llegar como sea, de la mejor manera posible, a ver si pudiera llegar a entrar a un ballotage porque ninguna encuesta le da que tuviera chance de algo más que eso. Pero en el medio estamos todos los argentinos y están todas estas cuestiones que hacen mucho algunos economistas de las marcas que dicen, ¿por qué en Argentina no se puede hablar de tocar el gasto público? ¿Por qué si decís que querés bajar el gasto público, querés tener un Estado más austero, más chico, no te quieren prender fuego? Bueno, mirá el punto que tenemos que llegar para que ahora la oposición, teniendo en cuenta a Bullrich y a Milley, Bullrich que dijo, quiero que sea recordada, si soy presidente, como una presidente que tuvo un Estado austero. Y Milley, obviamente, siendo más extremista, si se quiere decir, el plan motosierra, acortar lo que venga. ¿No? Bueno, me parece... El 70% de la gente está votando esas opciones prácticamente, poco menos. El 70% de la gente y a mí me parece que eso habla muy bien, que puede hablar de que hay un cambio de rumbo, si se quiere decir, porque lamentablemente, en décadas anteriores, parecería que los argentinos estaban dispuestos a sacrificar parte de su libertad porque si a vos el Estado te destroza tus ingresos por una presión impositiva altísima y además te lo destroza con otro impuesto que no está legislado, que es el impuesto inflacionario, vos perdés libertad. Estaban dispuestos los argentinos a sacrificar parte de su libertad a cambio de una supuesta seguridad que el Estado te da. Y el Estado argentino... Me gusta seguridad, todo lo contrario. Ahora tenemos impuestos altos, te sacan ingresos, la inflación te saca ingresos y el Estado no te devuelve nada. Porque lo que estamos viendo hoy en Rosario es que es el reino del revés, como decía María Elena Walsh. Hoy los delincuentes están corriendo a la policía, fíjate que la policía se está trincherando en sus dependencias porque, o sea, estamos hablando de la policía, no estoy hablando de una biblioteca estatal que no tiene no sé qué servicio. No, la policía, que es el monopolio de la fuerza y es lo que los ciudadanos sí delegan para que mantenga el orden en la sociedad, está acobachado, o sea, ni la seguridad te da el Estado hoy. Por supuesto, ni hablar del resto de las tres o cuatro cosas esenciales que también te tendría que dar. Entonces, impuestos altos, inflación alta y no te devuelve nada. ¿Cuál es el negocio de eso? No, no te devuelve nada y además es un círculo vicioso de decadencia que se hace cada más profundo. Porque antes estabas comentando el problema que están teniendo los comerciantes, que no entra nadie, todo el tema del cepo, lo que complica el comercio en general. Pensemos que vos tenés, por un lado, una Argentina que es productiva, que es la Argentina laburante, que cada vez es más chiquita. ¿Por qué? Por estas cosas que estamos hablando. La revientan a impuestos y, por otro lado, a inflación. Y con todos esos controles para el comercio y demás, controles de precios, etc. Y por el otro lado, vos tenés una Argentina asistida, una Argentina empobrecida, una Argentina que es la que recibe los planes, que es cada vez más grande. Porque cada vez en Argentina tenés más pobres. Es mentira eso de que Argentina siempre sale y siempre sale de las crisis. Porque Argentina, cada vez que sale de una crisis económica, sale con un 10% más de pobreza. En Argentina, de cada 10 chicos, 6 son pobres. Esta es una deuda mucho más grande que cualquier otra. No, por supuesto. Tenemos que ver, tenemos décadas de decadencia. Nacho, antes de terminar, por último y aprovechando tu paso por la Argentina, España está, desde lo político, está bastante complicada también. Este muchacho, el presidente, está haciendo cualquier cosa para, también en un estilo masa, está haciendo cualquier cosa para quedarse en el poder. Sí, Pedro Sánchez, me parece que es un político sumamente peligroso para España. Como bien comentabas, está haciendo cualquier cosa que esté a su encance para seguir en el poder. De hecho, está transando con los separatistas, con los independentistas catalanes, con un prófugo de la justicia como es Puigdemont, que está prófugo de la justicia española. Le está negociando la amnistía y por ahí una posibilidad de referéndum para la independencia de Cataluña. Y no solo eso... A cambio de los votos, ¿no? Exactamente. No solo eso está haciendo Sánchez. Sánchez también ha estado gobernando con Bildu, que Bildu es el brazo político de la ETA. Bildu es un partido terrorista. Sánchez está dispuesto, con total, de seguir en el poder a ser compañero, a ser aliado de todos los partidos que odian a España, que literalmente quieren la disolución de España. A esto está dispuesto el actual... bueno, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Sí.